La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reiteró su exigencia de que el Gobierno Federal reinstale la mesa de negociación. Así lo reiteró el Secretario General de la Sección 18 de la CENTE, Víctor Manuel Zavala Hurtado, al indicar que los encuentros deben reanudarse para avanzar en la solución del conflicto. Vemos con mucha tristeza que parte de la Federación que en un primer momento decía que ocupaban, que los maestros de todo el país estuviéramos en los centros de trabajo y a partir de eso se pudiera estar volviendo a reinstalar la mesa con gobernación y con la Comisión Nacional Única de Negociación de la CENTE. Prácticamente eso no ha sucedido, pareciera que llevar al tiempo al conflicto no han resuelto de manera formal. Y bueno, para nosotros es muy importante el día de hoy comentarles que exigimos la mesa nacional con la CENTE a partir de ya. Además, lamentó que el Gobierno Federal no responda a los planteamientos como la coordinadora esperaba. Primero decían que se tenía que nombrar al subsecretario de Gobernación. Prácticamente René Juárez Cisneros ya tiene varios días y ni así se ha podido instalar esta mesa. Y por eso estuvimos en la Ciudad de México, algunos compañeros secretarios generales, pedimos que se reinstalara la mesa nacional de manera muy pronta y en ese sentido esta rueda de prensa nos tiene que servir para decirle a todos los medios y a la sociedad que estamos en espera de que el Gobierno Federal cumpla con el acuerdo de reinstalar la mesa nacional. En ese sentido, Zavala afirmó que persiste también la falta de respuesta para reinstalar a trabajadores de la educación que han sido cesados y a otros más que no han recibido pagos, en particular los docentes de la sección 9. Desde aquí le decimos a la CEP que la sección 9 no está sola y que tampoco vamos a dejar que ningún compañero ni de los antes cesados ni los de ahora que están cesando por parte de la CEP se pueda seguir manteniendo. En ese sentido, el respaldo total por parte de la sección 18 a la CENTE, a su lucha y también a la sección 9, como en este sentido la represión que están teniendo. Con imágenes de Leopoldo Hernández, información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó